Una vez no es para tanto, dirán algunos. ¿Usted sabe, por ejemplo, cuál es el nivel de ahorro en este momento del país? Por supuesto, hoy día el nivel de deudas se debiera... No, el de ahorro. El de ahorro en este momento no tengo el dato en la cabeza, pero lo puedo... ¿Cuánto de la inversión corresponde o del ahorro corresponde a las FP? El... era... Son siete puntos. Dos veces tal vez se debe un lapsus, dirán otros, aunque el impuesto a los más ricos está en su programa. Ingresos sobre los... sobre mil UF, pero es un sector muy minoritario de la población. Mil UF al mes en la empresa no es tanto. No, no, mil UF... Uy, no tengo la cifra exacta en este momento. Tres veces definitivamente es un traspié. Vamos a requerir al menos 400 mil millones de dólares al año para agua potable rural y lo mismo para la restauración ecosistémica. Boris, 400 mil millones. Sí, pero ¿qué te pasa? 400 mil millones de dólares. Son cinco años de presupuesto a la nación. 400 millones de dólares. No, revísalo. Las matemáticas se han convertido en un preocupante flanco para el candidato de apruebo dignidad Gabriel Boric. Hasta el fundador de la startup chilena NotCo, Matías Mushnik, le dedicó esta sutil crítica en redes sociales por su falta de manejo en las cifras. Otro que fuera fundador de ese proyecto, Pablo Zamora, hoy está en el comando de Boric y salió a respaldarlo. Para poder conducir un país necesita acto más, capacidad de que levantar plata. Pero las confusiones con la deuda, con la UEFA y con los ceros en algunos cálculos fueron aprovechadas por los adversarios presidenciales del líder frente amplista. Ningún candidato tiene por qué ser experto en todo, pero no puede ser experto en nada. El diputado magallánico se lo toma con calma y desde la pintana vio el estreno de su franja presidencial con vecinos de la comuna. Allí intentó dar vuelta a la página. Yo podré cometer errores, pero les aseguro que tengo las manos limpias, no tengo inversiones en el extranjero, ni ando mintiendo respecto a quien financia en otras campañas. A solo un mes de las elecciones, el favorito en las encuestas está más expuesto que nunca. Y no solo la derecha está interesada en atacar. Me recuerda a Gabriel González Videla. Nadie sabe para dónde va Boric. Gabriel González Videla fue el autor de la ley maldita. O sea, ¿usted cree que Gabriel Boric puede excluir? Espero que no, pero hasta el momento el frente amplio ha golpeado al PC en todo el rato. El abanderado de Unión Patriótica, Eduardo Artés, fue el cuarto invitado al estelar presidencial El Candidato. Sus diferencias con Boric fueron solo parte del catálogo de momentos que dejó su entrevista. El partido de Hitler no siguió en Alemania. ¿Por qué tendría que haber seguido la UD? La próxima semana en El Candidato será el turno de la única mujer en competencia. La abanderada del nuevo pacto social Jasna Proboste. La recta final a la moneda está al rojo vivo. Y en un mes, todo puede pasar.